Primero me encuentro con un equipo de gente que tiene un conjunto de ideas que es para crear. Eso siempre, la retribución principal ya se la lleva uno puesta, porque de todo lo que hablas es a sumar. Y luego te encuentras que eso a su vez proyecta una energía que atrae a los que están en esa misma onda. Por lo tanto, este tipo de eventos, siempre, cada vez que vienes, es una recompensa para los que van y sobre todo para los que participamos nosotros, que nos llevamos más de lo que hemos puesto. ¡Gracias!